Río y cuando quiero que nadie venga a darme soledad Canto, río pues la dicha de una sonrisa es la felicidad De una sonrisa es la felicidad, de una sonrisa es la felicidad De una sonrisa yo quiero La felicidad, no, eso no cuesta dinero La felicidad, y es que no hace falta nada más La felicidad, de una sonrisa yo quiero La felicidad, y cantar, y cantar, y cantar La felicidad, mira que la vida es una sola La felicidad, vive la goza, la disfruta La felicidad, mira, yo no quiero piedra en mi camino La felicidad, mira yo lo que quiero es gozar La felicidad ¡Vaya! La felicidad ¡Vamos! ¡Sigue! Bueno quiero que todo el mundo...